Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Snapchat Stories, Instagram Stories, Facebook Stories y ahora WhatsApp Status, o dicho en español, los estados de WhatsApp, son una novedad nada nueva que ya están disponibles en la app de mensajería. Son historias efímeras que mantendrán al día tus contactos usando videos cortos, fotos y GIF animados. WhatsApp se une así a la fiebre de mostrar a cada momento todo lo que nos ocurre, con la particularidad de que en 24 horas este status será cosa del pasado. Para empezar a usar WhatsApp Status, primero deberás tener actualizada tu app a la última versión disponible. Una vez al día, tendrás una nueva opción en tu panel llamada estados. En esta sección, encontrarás todas las actualizaciones de tus contactos y podrás crear tu propio contenido con solo pulsar el ícono con el signo Más. La interfaz de creación te permite entonces subir fotos o videos de la memoria de tu teléfono o tomar imágenes en ese momento, que si quieres también puedes personalizar con emoticones, dibujos o texto. Al igual que en el resto de las plataformas, una vez que tu contenido esté en el aire, tendrás la posibilidad de saber quién ha visto tu estado. Una vez pasadas las 24 horas, el contenido caduca y desaparece. En el menú de configuración de WhatsApp, podrás definir también el nivel de privacidad de tus estados, eligiendo qué contactos tendrán permiso para verlo. Alta densidad